¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa boltencita a los varones! ¡Vamos, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Unito más y lo cantamos Ya no puedo más y más Con este sufrimiento Quisiera morirme Pero yo no puedo Ya no puedo más y más Con este sufrimiento Quisiera morirme Pero yo no puedo Porque lo quiero tanto Porque lo amo tanto Quisiera olvidarlo Pero yo no puedo Porque lo quiero tanto Porque lo amo tanto Quisiera olvidarlo Pero yo no puedo Cuando se muera mi suegra Me voy a poner una camisa colorada Por esa vieja condenada Ay, ay, ay Cuando se muera mi suegra Me voy a poner una camisa colorada Ay, ay, ay Eso sí Ay, esa muchísimas gracias 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 Gracias